Bueno, porque ocurre una cosa. Primero que todo hay que establecer que este es un gobierno muy peculiar, porque es un desgobierno de malandros, ¿verdad? Con un trastornado mental como jefe de esa pandilla. Esa es la primera realidad. Entonces ese tipo de gente no puede entender el humor, porque no tiene la capacidad para entender el humor, ni tampoco para refutar con humor. Definitivamente. Entonces, lógicamente, el objetivo es ir como una araña mona perversa, tejiendo una red que de pronto, si nos descuidamos, nos vamos a encontrar presos, no del hilo constitucional, sino del mecate constitucional. Lo que significa que ya tendremos que llamar a María, porque aquí se está instaurando una dictadura con bases constitucionales. Definitivamente. Definitivamente. Ante la cual no se podrá hacer nada porque todo está escrito en la Constitución. Porque todo está escrito y es constitucional. Todo les está permitido. Por ejemplo, fíjate que ya ahora es legal y constitucional, ¿verdad? La censura previa. Claro. Ahora es legal y constitucional también que es un delito criticar a los funcionarios del Estado. Exactamente. Entonces, ante una situación como esta, el mejor chiste que se puede hacer es advertir que este no es un régimen democrático, que no estamos en un escenario democrático. Porque hay mucha gente, Orlando, que es ingenua, cree todavía que se está combatiendo a un sistema democrático imperfecto o que no nos gusta. Ya. No. No. Aquí se está peleando contra una dictadura que va a sentar una base constitucional. Claro. Somos un agente amante de la libertad y la democracia que se quiere sacar de encima una dictadura. Una dictadura con bases constitucionales. Con bases constitucionales. Pero una dictadura, y una dictadura férrea, fuerte, como toda ella, sanguinaria, sin ningún tipo de moral ni de tapujo a la hora de ejercer la violencia. Y además, es allí donde siempre está el punto. Yo el domingo, al igual que presumo que tú, voy a ir a esa marcha y vamos a acompañar la unidad y uno acompaña el deseo de un referéndum. Pero a mí me atormenta muchísimo la ingenuidad, como tú muy bien lo señalaste ahorita, de centrar toda nuestra esperanza en ello, dado que nos estamos enfrentando. Bueno, por algo, por algo que todos nosotros somos culpables, tenemos que reconocerlo. Le estamos diciendo al pueblo que a este gobierno se puede combatir por medios democráticos. Pero esto no se puede combatir por medios democráticos. Como antes de la Segunda Guerra Mundial, el señor Churchill entendió que era absurdo pretender llegar a un acuerdo con Hitler. Acuerdo que llegue es acuerdo que te va a perjudicar a ti. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es explicarle a la gente, no estamos luchando contra un sistema democrático con imperfecciones o contra un sistema democrático que a nosotros no nos gusta. No, estamos luchando contra una dictadura que está empeñada a imponer bases constitucionales. Por lo tanto, no se pueden utilizar métodos democráticos clásicos ni convencionales. Para combatir a este gobierno. No puede, es una locura. Yo quiero... Caemos en lo del Ñu. Eso te iba a decir. Yo quiero que vayamos a lo del Ñu. Pero antes, tú dijiste algo muy importante ahorita en la pausa y es la categoría que ha adquirido el humorismo como sistema de lucha que tú, que eres alguien que tiene la autoridad como para decirlo, podrías perfectamente afirmar que ni siquiera en la época de Gómez ni tampoco cuando... No, no, claro. No, no, no. Nunca se ha visto algo muy curioso y fundamental para el pueblo que es que el humor ha tomado, esto es una cosa muy importante, ¿no? Una posición verdaderamente trascendental e ideológicamente de fondo en el país. Antes se hacía chiste para que la gente se riera. Ejemplo, a General Gómez se le decía el Bagre. El Bagre y la gente se reía porque el Bagre en las profundidades de los ríos y los lagos, ¿verdad? Come una cantidad de porquería el Bagre, ¿no? Pero es que ahora no. Ahora, lo que el pueblo recibe como mensaje serio es el chiste. Es una contradicción. Los mensajes políticos más trascendentes los está recibiendo el pueblo a través de los chistes. A través de los chistes y a través de los humoristas. Y a través de los humoristas. Ya vamos a regresar y al regresar como acaban de pasar los sanfermines me gustaría que comenzáramos tu teoría del Ñu. Ah, sí, es interesante. Tu enunciado del Ñu más que una teoría. Comentándonos qué hubiera pasado si en esos sanfermines se hubiera colado un Ñu en la panada. Ah, eso es muy importante. Ya regresamos con la... Eso es muy importante. ...invitado y habíamos dejado el tema del Ñu. En el Ñu y la feria y la feria de San Fermín. Bueno, todos ustedes pues saben lo que es la feria de San Fermín. Claro. Y hablábamos del Ñu pero primero vamos a definir lo que es el Ñu. Por favor. Sí. El Ñu es un animal de las planicias africanas. ¿Verdad? Idéntico a un toro. Tiene cabeza de toro patas de toro ¿Verdad? Y rabo de toro pero no es toro. Entonces si un andaluz por más avesado que sea ve a un Ñu o un gran matador de toro que no conozca al Ñu ve a un Ñu y pretende torearlo es muerte segura. Porque el Ñu no entiende y no es un toro. No va al capote ni loco. No va al capote. El Ñu simplemente cuando te ve a ti te saca la lengua ¿Verdad? Le hace las patas así y tú crees que va a arrancar y no arranca viene entonces y pone la cabeza para que tú se la rasque y cuando se la está rascando ¡CRAC! Te clava el cuerno en el estómago y está muerto. Entonces la pregunta es esta ¿Un gran torero o un torero no puede confundir nunca a un Ñu con un toro o a un toro con un Ñu? Porque el resultado es muerte. Entonces si en Pamplona se filtrara ¿Verdad? Entre todo aquel ganado de casta se filtrara un Ñu hay muerte segura. Muerte segura porque los verdaderos toros no aceptan la compañía del Ñu. El Ñu solo se reúne con Ñu. Y entonces automáticamente cuando alguien se va a ponerle a agarrar al toro por los cachos que es lo que hacen en Pamplona él se deja agarrar pero se deja agarrar para matarte. Para matarlo. Y te mata. Entonces en la política venezolana está pasando lo mismo. Nosotros pretendemos oponerlo a un régimen ¿Verdad? Con la faena clásica que se usa para un político. Pero aquí no está gobernando Caldera oye tal la gente Carlos Andrés Pérez este Lucinchi Luis Herrera no. Esos son toros. Aquí está gobernando un Ñu. Por lo tanto el Ñu no entiende ese sistema. Hablando en un lenguaje creollo para salir de Chávez no se pueden utilizar métodos democráticos. Y lo digo con toda responsabilidad porque Chávez no conoce los métodos democráticos. Definitivamente no lo conoce. No ha aplicado uno solo en su acción. Es que no lo ha aplicado y además está haciendo un juego muy inteligente que es que mientras la oposición insiste en las marchas que está bien permanecer en la calle la oposición insiste ¿verdad? en denunciar las cosas que ocurren él está trabajando con hechos. Nosotros predicamos y él está trabajando con hechos. ¿Cuáles son los hechos? Lo que ustedes conocen simplemente quien ridiculiza al presidente va a preso. Lógico. Censura previa. Porque él necesita una dictadura de carácter constitucional y si nosotros nos ponemos a pensar que la oposición internacional va a sacar a Chávez del poder estamos equivocados. Eso es un sueño de toro a la OEA. Sí, observa lo que acaba de pasar con lo del Tribunal Supremo de Justicia la OEA lamenta. Nosotros no queremos que nadie lamente nada. Lo que queremos es salir de Chávez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo pienso aunque no me lo has preguntado es esto simplemente nosotros tenemos que hacer una reunión todos los que se consideren líderes de esta coordinadora democrática y de otras entidades que no están de acuerdo con la coordinadora democrática y de otros venezolanos que tampoco están de acuerdo con la coordinadora democrática y su proceder. Me parece que tú eres uno de ellos yo también puedo ser otro de ellos. Yo sí, yo soy. Sí. Entonces, simple y llanamente ponerse de acuerdo como hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial para decir qué le vamos a hacer al señor Hitler y su pandilla. Ya está. Y entonces, inmediatamente nombrar un Estado Mayor de oposición con un jefe a quien no se le va a discutir porque su visión es destruir a Chávez. Así mismo, destruir a Chávez y su pandilla. Tan sencillo como eso. Y no lo que está ahorita que es una especie de secuestro también de este lado por parte de la coordinadora de la voluntad de acción de todos nosotros que no estamos de acuerdo con la mayoría de los métodos Lógico, con eso estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer simple y llanamente es una estrategia. Una estrategia y vamos a decirlo claramente una estrategia de destrucción de un régimen fascista que si no nos adelantamos nos peina. Porque es una araña gigantesca que está tejiendo una red. Claro, está tejiendo una red y que además tiene... Bueno, porque fíjate mientras tú por ejemplo hablas y yo hablo ¿qué hace este señor? Bueno, simplemente ya está criticas al presidente y puede ir preso. Y puede ir preso. Para nada. Para no hablar... Hay censura previa. Para no hablar de los comandos que ya están instalados en la vida del país. Y con algo que uno no se explica como Venezuela lo tolera. Es esto. Los convenios internacionales que siempre se han respetado que son leyes de la república ahora no son leyes de la república. Entonces el convenio de San José que te garantiza la libertad de expresión a ti y a mí ya eso no es ley de la república. Porque lo grave es que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la estrategia es una estrategia para combatir a un régimen democrático. La estrategia a utilizar tiene que ser para discutir y liquidar y destruir a una dictadura. Que eso tiene un precio. Bueno, claro que tiene un precio. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Claro, chicos. Si ya Churchill lo dijo. Solo sangre, sudor y lágrimas puedo prometer. Aquí necesitamos que cada venezolano diga para salir de Chávez vamos a prometer sangre, sudor y lágrimas. Más nada, chicos. Bueno, señores. Con sangre, sudor y lágrimas le damos las gracias a Oscar Llanes por estar con nosotros y cuente conmigo. Muchas gracias, Ilutra. Está usted vibrando exactivamente. Tenga cuidado con el yo. Puede confundirse usted también hundía con el yo. y lágrimas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.